Mantenado, saca Mantenado, realmente larga Mantenado, va corriendo Buster, gana Buster, sale el marquero, no tiene Buster, pon arriba, tiene cobro, falta, le tenía maravilloso Buster. Ah, el golazo que hacía. Falta, le cobro a Buster, bueno, Trillini. No vi nada, pero, yo tampoco, Ramiro López. Muy decidido, Ramiro López señaló el pecho y dijo, te la cobre yo a Buster, que miraba al asistente, vamos ahí. Tercera y última modificación del instituto. Nada, le anula un gol a Chacarita de manera increíble a Ramiro López.